Yo soy artesana de aquí, de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco. Nosotros somos un grupo de compañeras que nos unimos para eso, para que nuestra cultura no caiga, pues, que no se muera, que no se desaparezca nuestra ropa tradicional, que es el vertido bordado, la blusa bordada. Por eso es que nos organizamos y seguimos trabajando para enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas. Como así grupo organizado, tenemos ya seis años como grupo organizado. Como artesanas en sí, pues desde que somos niñas, es lo primero que nos enseñan nuestras mamás. Todo el vestido se conforma con diferentes técnicas. Esta es la técnica original San Antonino. Aquí le vamos a mostrar las flores, principalmente las flores que se trabajan en nuestros campos. Nuestra blusa tiene antecedentes, ¿no? De que antes nuestras mamás, nuestras abuelas, bisabuelas, se dedicaban al bordado, ayudando al hombre para sostener la casa. Entonces ellas plasmaban lo que el hombre siembra en los campos, porque San Antonino es tierra de floricultores. De aquí ya viene la cerradura de semilla, le llamamos. Esta es la punta de estrella. Ese es el acabado que viene en las mangas. En el cuello también viene la flor de la semilla, la punta de estrella. Aquí le mostramos el asmesipuedes. El asmesipuedes está formado por un hombre y una mujer, que en su momento, como le vuelvo a repetir, nuestros antepasados dijeron que significa la ayuda mutua, o la ayuda en comunidad, que aquí hombre y mujer siempre va a salir adelante juntos. En el tiempo de nuestras abuelas, esto le decían ellas cambalache. Nosotros ya le llamamos deshilado. ¿Por qué? Porque deshilamos primero la tela y ya después formamos la figura. Se forman según la figura que uno desea. Aquí, por ejemplo, se formó el danzante, el reilete, las margaritas. Este es el deshilado de danzantes. Lo completamos con las flores, las flores San Antonino, la cerradura que se hace con ganchillo y la punta de estrella. Y ya queda así el vestido. El vestido completo. Aquí usamos todas las técnicas. El deshilado, el deshilado, el deshilado, la punta de estrella, la flor de la semilla, la cerradura, las flores de nuestro vestido tradicional y las mesipuedes en pareja. Por eso le digo que aquí se usó todas las técnicas que se hace para hacer un vestido San Antonino. Yo cuando tenía 13 años me gustó mucho el bordar porque en mi familia no se bordaba. Pero me gustó bastante con una señora que bordaba. Me gustaba todo su trabajo. Y de ahí empecé a hacer el trabajo. Como 1950 empecé a trabajar. Yo este trabajo. Entonces todo el tiempo he trabajado en esto. Que vengan visitantes a conocer nuestro trabajo y que ahora sí nos compren porque en realidad ahorita en esta situación la estamos viendo todo. Se invierte. Se invierte bastante la labor. Y ahorita pues está detenida la venta. Y ojalá y pues ya eran varias personas que que desean comprar. Y aquí estamos para servirles. Aquí ya estamos haciéndole más aplicaciones al vestido. Este ya es un vestido manga larga. Le estamos metiendo también en la parte de acá para que luzca mejor en la manga larga. Aquí va lo deshilado, las flores de ambos lados. y las flores aquí, las flores San Antonino. Toda esta parte, la cerradura de las mesipueles y el deshilado de moñito se llama esto. Son diferentes, diferentes tipos de 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 figuras se hace en el deshilado. Y sí, cada prenda es diferente. Y se hace con mucho cariño, con mucho amor, con mucho con mucho entusiasmo porque cuando está uno trabajando se pone una pensada de qué flores, qué colores se va a combinar para verse bonita. Por eso a veces decimos que nuestro trabajo está hecho con muchos sentimientos. Este se llama la flor del pensamiento, el aretillo, que es muy antiguo aquí en nuestra comunidad, el aretillo o muchos le llaman flucia. Ya las personas de este tiempo le llaman flucia. Pensamientos, pensamientos, pensamientos. Anteriormente, en la antigüedad, nuestras abuelas la llamaban trinitaria. Esta es la trinitaria. La antigüedad, la antigüedad, la antigüedad, la antigüedad, Gracias por ver el video.